Bueno, pues continuando con los bloques, pasamos a la comunicación de Aurora Urdiales Escobar, el ingenio de Frigiliana, el patrimonio industrial dentro de un conjunto histórico. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que esto ha sido sin anestesia, yo me esperaba que hubiera alguien antes y bueno… Lo de la anestesia no lo había escuchado. Bueno, pues antes de nada comentar dónde está Frigiliana. Está en la provincia de Málaga, en la parte oriental. Es una zona de tradición azucarera bastante fuerte. Desde la Edad Media se viene produciendo la caña de azúcar, un cultivo introducido por los árabes y en un momento dado se convierte en Edad Moderna en un cultivo excepcional y que dan un retimiento fantástico. Entonces, el dedicar este espacio a esta ponencia, pues también se debía al hecho de que el patrimonio industrial y especialmente el azucarero, pues la verdad es que ha tenido muy poco espacio y se ha ocupado muy poco trabajo a este ámbito. Entonces, debido a una intervención que hice en el año 2022, el año pasado, pues enfrente a un trabajo de dimensiones totalmente diferentes. Bueno, este es el conjunto histórico de Frigiliana. Se declara en el año 2014. Es un espacio bastante excepcional. Se declara conjunto histórico por las características urbanísticas y arquitectónicas del mismo municipio. Tiene un legado muy interesante en el que se ha mantenido la arquitectura y el urbanismo hispano-musulmán en un estado excepcional. Y dentro de ese espacio, pues nos encontramos con edificios bastante particulares que empiezan a proliferar en época moderna, como es el Ingenio de Frigiliana. Ahí lo tenemos. El Ingenio de Frigiliana es un edificio totalmente excepcional. No tiene nada que ver en comparación con las demás arquitecturas que encontramos en el núcleo urbano de Frigiliana. Son viviendas muy pequeñas, muy humildes y, sin embargo, esto destaca por la monumentalidad de este edificio en el que las dimensiones y la ubicación, pues cuando llegas es lo primero realmente que te encuentras. Entonces, es un edificio que realmente llama la atención a todos los visitantes que van a Frigiliana, que son una auténtica barbaridad en verano. Aquello es horroroso. La localización de este espacio, la verdad es que es bastante carismático. Vemos un sitio donde ha proliferado un urbanismo bastante humilde, pero después una zona que esto se le ha denominado el ensanche, pues encontramos, aparte del edificio, que es un edificio que originalmente era una casa-palacio, que posteriormente se transforma en espacio para la producción y la transformación de la caña de azúcar en azúcar, y que después encuentras alrededor una parcela que hasta hace bien pocos años estaba cultivada de caña de azúcar. Pues últimamente se ha quedado algo como un reducto, como algo muy arcaico y que es manifestación de este espacio y de esta tradición. La actuación que realizamos en el año 2022 es la marcada aquí con este color salmón y está en la espalda, al norte del ingenio de Frigiliana. Está en un lugar muy escarpado, bastante difícil, unas vistas espectaculares, pero hay que subir. Entonces, las rodillas también lo resienten. Y está muy cercano a un espacio que es el parque natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Esta es una perspectiva, una ortofoto que se hizo una vez que finalizó la intervención. No es nada espectacular en el sentido de los hallazgos, es algo bastante simple, lo podríamos encontrar en cualquier sitio, pero sin embargo nos da una idea de cómo ha ido evolucionando y qué espacio ha ido ocupando esta industria dentro de este marco. Entonces, nos encontramos con que la parte que ha sido objeto de la actuación es la que está en la parte de arriba, un muro hacia arriba, desde aquí hacia arriba, aunque debido a la dificultad del terreno, pues ya se aprovechó y se limpió esta parte de aquí. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Bueno, pues tenemos una serie de estructuras. Una vez que se retiran los rellenos, rellenos prácticamente actuales, el espacio ha estado en uso, ha tenido diferentes usos, pero el espacio ha estado utilizado hasta hace bien poco, prácticamente como vertedero, pero una vez que se llegó a limpiar, pues resulta que aparecen una serie de estructuras, una serie de piletas que se denominan palias y que, bueno, servirían para el tema de la fabricación. Y una serie también de canalizaciones, estructuras… Al final, llegamos a sumar un espacio de unos 200 metros cuadrados. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta intervención? Porque, claro, inicialmente la intervención arqueológica, lo que pretendía sobre todo era averiguar qué utilidad y qué cronología, porque estaba un poco en el aire. Se sabía desde un inicio que el edificio del ingenio se construye en 1728, con el objeto inicial de albergar a los condes de Frigiliana, que después se modifica y se reutiliza como ingenio azucarero, pero aquí había una serie de transformaciones y una evolución a la hora de la fabricación del azúcar, que estaba todavía muy en el aire. Pues llegamos a localizar en la parte occidental del sondeo lo que se llamaban las pailas para la cocción del azúcar, la cocción del jugo de azúcar, que después, una vez que se resecaba, servía para… salgaban los panes de azúcar. Y esta serie de canalizaciones, hornos, que tenemos aquí a la izquierda, pues resulta que hemos podido documentar un sistema muy rudimentario que se llamaban los hornos de reverbero. Este tipo de hornos, pues resulta que inicialmente estaban documentados en el siglo XVIII. Y, sin embargo, aquí tenemos un sistema bastante rústico de cocina. Otra evidencia que nos ha llevado a pensar, nos ha llevado a estas conclusiones de encontrarnos en un espacio destinado a la fabricación de azúcar y transformación de la caña de azúcar, es el hecho de que han aparecido una serie de canalizaciones destinadas a la llevada de agua, que terminaba en un salto, y ese salto daba fuerza a una noria, que a su vez daba fuerza a la maquinaria para la molienda de la caña de azúcar. Sin embargo, este hecho ha sido constatado fuera del sondeo. Entonces, hemos tenido muchas más evidencias de lo que es la fabricación o la determinación de este espacio como espacio azucarero por lo que hay alrededor que lo que hemos encontrado en el interior. Es decir, han sumado todas las evidencias. Otro de los hechos es el tema de la cronología. Tenemos un problema muy grave y es que los rellenos eran muy recientes, cerámica muy mezclada desde época moderna a época contemporánea. Y lo único que nos daba un poquito de pista era la técnica constructiva empleada en uno de los muros. Se seguía utilizando tapial, una técnica constructiva que ya se venía utilizando en época medieval y que continuó utilizándose en este espacio. Pero, claro, no te determina en qué ámbito nos encontramos. Entonces, hemos tenido que tirar de fuentes documentales. Y, precisamente, nos vamos a la historia de la casa de los condes de Frigiliana y nos dice que en 1633 ya había construido un trapiche para la fabricación de azúcar. Y, además, nos muestra también un poco la evidencia del tipo de construcciones que van haciendo en el conjunto histórico de Frigiliana. Entre ellos, el tema del tapial. Bueno, esto ya va a derivar en una serie de investigaciones para saber cómo ha ido evolucionando no solo la constitución de este espacio industrial, sino también cómo ha ido evolucionando la población histórica de Frigiliana. Y ya como conclusión, determinar que esta intervención y esta investigación ha venido provocada por el conjunto histórico de Frigiliana. No hay un bien de interés cultural del ingenio de Frigiliana. Aparece mencionado este edificio, pero realmente la justificación viene hecha por la intervención del conjunto histórico. Y, nada, como punto final y acabo. No me vaya a sacar el sentido. Es que estamos hablando de una edificación o un espacio que ha estado destinado a la fabricación de azúcares, actualmente de mieles, durante 390 años aproximadamente. Así que, si vais al Mercadona, que actualmente está en venta, pues que sepáis que estáis contribuyendo a mantener una industria que lleva en funcionamiento muchísimo tiempo. Así que, aquí acabamos. Muchísimas gracias. Pues llamamos a José Antonio Benavente Serrano, que nos va a hablar sobre el Parque Arqueológico del Cabo de Andorra, en Teruel. Cómo convertir un problema en un recurso cultural y turístico. Bueno, vamos a darle tal. Bueno, buenas tardes. Nada, primero felicito a la organización, como siempre, por estas jornadas. Y yo voy a hablar de un ejemplo bastante singular de intervención arqueológica, cuyas consecuencias, en fin, siguen todavía, digamos, en marcha. Y que, sobre todo, yo creo que lo interesante que tiene es el impacto que ha tenido esta intervención en la población local, en un pueblo del medio rural de Teruel. Bueno, en el año 1999-2000 excavamos un poblado ibérico entero de una atacada porque estaba afectado por una mina a cielo abierto. Estamos hablando de un pueblo minero de Teruel, Andorra. Seguramente habréis oído hablar de él porque tenía una central térmica. Hace poco se demolió las torres, bueno, varias torres. Y era, pues, bueno, una industria que ha funcionado con carbón durante 40 años. Y parte del carbón que abastecía a esa térmica procedía de una mina que estaba situada junto al pueblo. Y esa mina, una mina a cielo abierto con unos movimientos de tierra gigantescos, afectaba a un poblado ibérico que ya se sabía que estaba allí, pero que, bueno, estaba aquí en la foto aquí arriba. Podemos ver la parte de la intervención de la excavación. Espera, a ver, no veo aquí. Bueno, la cuestión es que se excavó, excavamos, ya digo, este poblado. En realidad eran dos, eran dos poblados, un de mediados del siglo V a.C. contemporáneo, era una zona, digamos, de habitación y otra con una torre defensiva intermedia y otra con una especie de barrio. Aquí se puede ver en la fotografía de la izquierda cómo esa mina adelanta escalonada, cómo los movimientos de tierra avanzan hacia el yacimiento que en ese momento estábamos excavando. Esto es lo que uno de los poblados, bueno, ya digo, era un poblado que parece habitacional, con torres, con una muralla escalonada, con en total, pues, 20, o sea, 40 espacios, con pequeñas viviendas de dos plantas, de 20, 25 metros cuadrados, con varios accesos. Y este poblado, ya digo, se excavó entero, hicimos una reconstrucción virtual. Y la cuestión es que, claro, nosotros, el gobierno de Aragón lleva un acuerdo con Endesa, que era la empresa que exportaba esto, de manera que Endesa se comprometía a pagar, digamos, la excavación de ese yacimiento con la condición de que una vez excavado se demoliera, se quitara de ahí. Eso se ha ido al concurso, nosotros nos presentamos, hicimos la excavación, pero, claro, sabiendo que estábamos excavando un poblado que se iba a destruir. Y, efectivamente, pues, al acabar la excavación, se destruyó. Claro, a nosotros nos parecía, pues, bastante, en fin, no sé, bastante fuerte que se destruyera un poblado así entero por una cuestión puramente económica, porque, de todas formas, la explotación minera se acabó cerrando a los dos años, en fin, era una cuestión puramente de negocio económico y se llevaba por delante el patrimonio, en este caso, el patrimonio ibérico. Bueno, la cuestión es que nosotros propusimos al ayuntamiento una propuesta bastante rara, que era trasladar el yacimiento. Trasladar, entre comillas, por supuesto, y reconstruirlo en otro sitio cercano al pueblo para hacer, pues, una especie, digamos, de monumento a la memoria de los ancestros urbanos, digamos, de ese poblado minero, que además es una población, digamos, con pocas raíces patrimoniales, con gente, con mineros que proceden de otras zonas del país, y, bueno, el ayuntamiento optó por esa propuesta y en el año 2000 empezó a reconstruirse a escala natural ese yacimiento, sobre todo a través de programas de formación de jóvenes, escuelas-taller, talleres de empleo, campos de trabajo. Entonces, así llevamos, pues, 20 años. Y en ese momento, esto está así, bueno, esto es del año pasado. Poco a poco se ha ido haciendo, entonces es un proyecto de larga duración. Nosotros lo planteamos para unos 40 años. En estos momentos vamos a mitad, digamos, de previsión y la idea es reconstruir un poblado entero, entero. Ya se han reconstruido varias casas. Esto tiene una finalidad puramente didáctica y esto no es un yacimiento. Esto es una réplica, lo cual tiene bastantes ventajas porque se pueden hacer intervenciones que en otros sitios no se podrían hacer, como, por ejemplo, no sé si se ve aquí arriba a la derecha, la construcción de una pasarela para introducirse dentro de la casa más importante del poblado, para personas con problemas, o sea, con movilidad reducida, de manera que con una silla de ruedas tú te puedas meter dentro de una casa y desde arriba, desde una especie de balcón, ver una casa ibérica dentro. Estas cosas se pueden hacer aquí, igual que otras muchas, pero no se pueden hacer en otros sitios. El planteamiento del proyecto era hacer, pues eso, una reconstrucción del poblado, un centro de interpretación que está hecho. Está hecho el proyecto museográfico. Falta ejecutarlo. Creemos que ahora, próximamente, se podrá hacer. Y luego un área de arqueología experimental que está todavía por desarrollar. La cuestión es que, a raíz de esta intervención, la localidad de Andorra y por propia, digamos, iniciativa de los empresarios de hostelería y de empresas agroalimentarias decidieron hacer una especie de feria de evento relacionada con cultura ibérica que se empezó a realizar en el año 2009. A partir de entonces, se han ido haciendo este tipo de eventos todos los años, se hace en noviembre y esto se ha convertido, pues con el paso del tiempo, empezó una cosa así bastante folclórica. En los primeros años, en fin, se vestían con piel de cordero, con cascos de vikingos, en fin, romanos de Semana Santa mezclados, una cosa bastante folclórica, pero de todas formas, a nosotros nos parece interesante desde el punto de vista de interpretación de la cultura ibérica a través de, digamos, de la gente, de la gente de un pueblo y cómo eso va evolucionando. Y ese es el tema, además, que hemos planteado para el centro de interpretación, cómo la gente, cómo la gente de una zona rural, una zona que no tiene, que no conoce la cultura ibérica, la interpreta y la convierte en un, digamos, en un evento que se ha convertido en el más importante del año para esta localidad, después de Semana Santa, que es muy conocida. Pues aquí, en noviembre, se reúnen 20.000 personas, se organizan el pueblo en una serie de clanes, les llaman. Esto se ha convertido ahora en, les han dado un premio de mejor experiencia turística, se ha creado un grupo de recreación histórica con mineros, jubilados, que poco a poco se van documentando, se van formando. Nosotros les ayudamos desde el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón, les hemos ayudado a hacer talleres, pues, por ejemplo, con especialistas, con especialistas en cerámica, con especialistas en arqueometalurgia, para, bueno, para ayudarles un poco a formar mejor y en torno a eso, pues, se hacen muchas actividades durante todo el año. Se hacen visitas, se hacen cosas relacionadas con gastronomía, con concursos de fotografía, con... Hay un mundo alrededor de toda la cultura ibérica que ha tomado la gente como una cuestión de identidad cultural. La cuestión es que esta población de Andorra, no solo de Andorra, sino de este entorno hace 20 años, la cultura ibérica, para ellos algo totalmente desconocido. En esos momentos, los niños de los colegios, la gente mayor, los jubilados, conocen perfectamente la cultura, están interesados y el valor del patrimonio, y el valor del patrimonio como elemento dinamizador económico y turístico, que es en realidad lo que a nosotros nos interesa. Y, bueno, ya prácticamente para finalizar, este proyecto es uno más o forma parte de un proyecto mucho más amplio que llevamos años trabajando en él, desde 2007, que es una ruta que se llama Iberos en el Bajo Aragón que incluye 20 yacimientos arqueológicos, 11 centros de visitantes y en la que participan 21 entidades públicas, pequeños ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales de Telur y Zaragoza, gobierno de Aragón, turismo de Aragón, que ponen dinero todos los años, algo de dinero proporcionalmente a su capacidad para mantener una serie de yacimientos, mantenerlos, están puestos en valor, señalizados y 11 pequeños centros de visitantes relacionados con cultura híbrica, cada uno en un pueblecito y que además hacen el papel de oficinas de turismo. Y, bueno, y ya para finalizar, pues esta imagen, esto no es una maqueta, esto es realmente parte del Parque Arqueológico del Cabo, en una de las actividades en las que este grupo de recreación histórica está aquí, pues haciendo actividades. Bueno, nada más, muchas gracias. Damos paso a Hugo Chautón Pérez con Arqueología y Sociedad en Los Monegros. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me oye, Sí, se te oye. Ah, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias a la organización por permitirme participar en este congreso. Como ya dije ayer, pues la verdad que me hubiera encantado poder estar ahí, pero bueno, por razones de trabajo la hará que imposible y bueno, hay que aprovechar la tecnología y al menos podemos estar por medio de las ondas. Para no extenderme y no pasarme del tiempo que me parece importantísimo, voy a empezar ya y os voy a contar un proyecto que llevamos a cabo, más que un proyecto casi una experiencia, ¿no? Que llevamos a cabo durante la década pasada, entre los años 2013 y 2018, en una localidad muy especial que es Los Monegros en Alagón, concretamente en este caso en la provincia de Huesca y que más que un proyecto de arqueología lo planteamos por al menos en dos direcciones, desde luego que tenía una parte de investigación arqueológica que al final se desarrolló mucho más también de lo que nos imaginábamos, pero sobre todo desde el primer momento, desde el minuto cero, lo planteamos como un proyecto orientado a la sociedad, a nuestro entorno ciudadano inmediato a compartir todos nuestros conocimientos con la ciudadanía de nuestro entorno, de los pueblos donde teníamos los proyectos, ¿no? Y esto fue un auténtico éxito y una gran sorpresa la que nos llevamos porque estamos hablando de una zona que culturalmente se puede calificar como deprimida, no tenía realmente un bagaje ni unos medios de acceso fáciles al mundo cultural y, sin embargo, descubrimos una respuesta brutal, impresionante. En algunas zonas puede que tuvieran cierta tradición pero había otras donde realmente ellos eran los mismos sorprendidos pero al final lo éramos nosotros al ver su grado de participación, de colaboración. Entonces, bueno, articulamos, aparte de los proyectos en sí, de los proyectos de arqueología, de las propias excavaciones que llevábamos a cabo, siempre iba todo acompañado de los correspondientes ciclos de conferencias, llegamos a realizar dos encuentros de arqueología de los monegros, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, etcétera. Por supuesto, como ya he comentado, tenía su parte de arqueología, todos los colaboradores y participantes eran estudiantes o arqueólogos que además que además realmente no solo aportaban su conocimiento sino que también se llevaban su parte de haber participado en estas campañas que realizamos. Casi siempre eran en torno al mes de julio y además nos permitieron contar con gente no solo de toda España sino incluso de Francia, de Irlanda, de Inglaterra, de Argentina o de México que venían prácticamente sin pagar un solo euro. Como veis, la participación fue muy grande como ya he dicho, como acabo de introducir más bien nuestro presupuesto era prácticamente mínimo contábamos pues por lo general con la manutención y el alojamiento las condiciones que se pudieran que nos facilitaban los municipios allí donde desarrollábamos los proyectos y a cambio nosotros pues también colaborábamos con eso que hemos comentado con esas jornadas de puertas abiertas etcétera. Es algo que hoy en día además pues está ya bastante periodizado ya se ve bastante pero en aquel momento pues tampoco era tan habitual. Como veis en total en los cinco años llegamos a contar con 153 participantes en las diferentes campañas y eso que al final pues estuvimos reduciendo un poco el cupo pero llegamos hubo años en los que llegamos a tener incluso 300 300 y pico solicitudes de estudiantes que estaban eran los momentos en los que se estaban implantando las carreras de arqueología o el grado de arqueología por fin en algunas universidades cosa que hasta el momento no existía y claro esto a nosotros por un lado nos llenaba de orgullo sentíamos muy bien de saber que la gente estaba tan interesada en participar en colaborar con nosotros pero por otra parte pues también sacábamos una segunda lectura resulta que la gente que venía andaba buscando prácticas como locos y no las encontraban sin tener que pagar eso contábamos o para nosotros suponía un grave un debe en el bagaje de esos grados de arqueología que no ofrecían prácticas la carrera de arqueología sin prácticas parece una cosa un poco extraña también veis los yacimientos aquí los puntos donde llevamos a cabo las campañas en el castillo de Castel Florite Las Balletas de Sena un yacimiento emblemático que había excavado Antonio Beltrán Los Sabinales de Payaruelo un yacimiento inédito que nos dio unas sorpresas tremendas y que muchos de ellos seguimos hoy en día aunque parásemos en su momento y luego con el COVID nos haya costado o haya sido casi imposible hasta el momento retomar el pulso pero siempre está siempre está ahí y en cualquier momento recuperaremos las investigaciones y las Peñetas de Manolo que es una necrópolis fabulosa de época alto medieval con unos materiales que ahora mismo son casi punto estrella también del Museo de Huesca bueno eso los voy a ir repasando ahora poco a poco no me quiero simplemente por resumir algunos de estos datos 153 participantes 10 campañas de excavación más de 700 solicitudes en el total estudiantes de España de México de Francia de Argentina de Irlanda de Francia y procedentes al menos de 16 universidades de toda España creo que era un bagaje bastante importante sobre todo contando como es un asunto en el que los arqueólogos ya estamos más que acostumbrados pero contando con presupuestos tan exiguos por no decir carentes de presupuesto los escenarios bueno pues estamos hablando de un lugar muy especial y así y así lo sentían todos aquellos que pasaban por aquí que es el desierto de los Monegros tan famoso tan conocido la estepa el clima estepario más al sur de Europa un lugar muy especial seguramente adorado por los musulmanes cuando llegaron en época medieval también y por el que han pasado y culturas desde el origen de los tiempos bueno empezamos todo empezó en el castillo de Castelflorite en el año 2013 y gracias al impulso de un joven alcalde de Pedro Los Certales en un momento concreto me tocó realizar un pequeño seguimiento arqueológico en este yacimiento que ya estaba catalogado y que como veis en la foto de la izquierda pues tiene una imagen muy espectacular y aquí lo veis también ese cerro testigo que seguido se va desgastando año tras año y donde prácticamente se suponía que estaba completamente arrasado no se esperaba que quedase nada sin embargo las excavaciones pues volvieron a superar todas las expectativas como decíamos siempre este yacimiento lo cogimos con Pedro el alcalde tenía un gran empeño en activar el dinamizar como ha dicho José Antonio Benavente antes en dinamizar el patrimonio cultural de la zona y nosotros nos cogimos el testigo además era un año como ya sabéis de auténtica crisis había poco movimiento y bueno pues se juntaron los astros cogimos el testigo Hugo disculpa me quedaron dos minutos sí bueno pues voy a acelerar un poco la barça y ya entregaremos todo en los artículos correspondientes bueno pues aquí empezó todo en el castillo de Castelflorite que además acabó siendo un yacimiento emblemático y muy espectacular aquí veis uno de los elementos más interesantes que es esta espada esta espada visigoda que nos apareció y abajo ya la veis hasta restaurada incluso el cuartico en Villanueva de Sigena un yacimiento una necrópolis de campos de urna interesantísima que estaba prácticamente perdida y bueno pues llevamos a cabo una campaña también con los materiales que hoy hoy aún están en estudio y que esperamos tarde o temprano pues sacan el yacimiento de los sabinales en Pallaruelo de Monegros todo esto la verdad que se iba extendiendo como una llama los pueblos iban viendo que el pueblo al lado pues tenía estas excavaciones estaba activando su patrimonio cultural y desde luego ellos tampoco querían ser menos se ponían en contacto insistían y nosotros cogíamos el testigo sin ningún problema siempre que podíamos además teníamos gente como ya he comentado y los medios para garantizar que estuvieran en buenas condiciones un minuto en fin sí los sabinales otro yacimiento de campos de urna seguramente una necrópolis con unos materiales excepcionales que antes de ayer mismo estuve viendo en el museo cistas incluso esa moldura que veis arriba a la derecha que es fantástica que es una pieza única las peñetas de Manolo también un yacimiento alucinante es una necrópolis alto medieval seguramente de acción cultural visigoda hoy en día estamos ya preparando dataciones etcétera que también mantiene unos materiales fantásticos con una población además muy interesante desde el punto de vista antropológico y que entre otros elementos nos ha permitido lograr o hemos conseguido esta cantimplora de madera que se conservó gracias por un lado al clima y a las tumbas selladas a la sequedad a la sequedad de este clima esta también está en el museo de Huesca y ya veis que es completamente espectacular bueno sin más he conseguido llegar justo a tiempo ya os digo me gustaría haber desarrollado más la parte social para que vierais que realmente era específicamente importante en nuestro proyecto y que no lo hubiéramos sacado adelante si no hubiera sido por el apoyo y el interés de la gente y bueno pues nada pues muchísimas gracias y un saludo a todos los colegas y espero que que sigáis con este desarrollo y que termine todo fenomenal muy bien muchas gracias pues mientras pasaremos a la siguiente es la integración de la educación ambiental en la investigación arqueológica para la conservación del patrimonio cultural de Consuelo González Madueño Consuelo ¿nos oye? si ustedes me escuchan buenas tardes si escuchamos ok muy buenas tardes un saludo desde Lima Perú para todos ustedes y felicitaciones por la organización del evento bien el tema que les voy a compartir hoy día es la educación ambiental en la investigación arqueológica para la conservación del patrimonio como bien sabemos la investigación arqueológica es una actividad que puede dañar al medio ambiente y causar impactos negativos en el patrimonio cultural muchas veces estos impactos ambientales causados durante la investigación arqueológica son el resultado quizás de la falta de conciencia ambiental por parte de los arqueólogos y miembros de la comunidad local por lo tanto es necesario la implementación de una educación ambiental en la investigación arqueológica para fomentar la conservación del patrimonio cultural y contribuir a la protección del medio ambiente los objetivos de esta investigación que todavía se está llevando a cabo es identificar la importancia de la educación ambiental en la investigación arqueológica y su relación con la conservación del patrimonio cultural también identificar el papel de la comunidad local en la protección del patrimonio cultural y del medio ambiente y analizar las estrategias efectivas para la aplicación de la educación ambiental en la investigación arqueológica para fomentar la conservación del patrimonio esta investigación se está realizando en los proyectos acá le dijimos PIA proyectos de investigación arqueológica que tenemos tanto en la costa como en el área andina entonces ¿cuáles son los problemas ambientales que nosotros podemos encontrar en un proyecto de investigación arqueológica en un sitio? lo primero es la alteración del entorno natural la contaminación del suelo y del agua vamos a generar residuos el consumo de recursos naturales y el impacto en la biodiversidad local entonces la integración de la educación ambiental en la investigación arqueológica lo que buscamos es que estos proyectos de investigación no solo tengan la conservación del patrimonio sino también una promoción de prácticas sostenibles y el desarrollo de una conciencia ambiental ya que a través de ella vamos a fortalecer la conexión entre las personas su patrimonio y su entorno natural generando un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la conservación la educación ambiental entonces va a ser utilizada como una estrategia para desarrollar problemas didácticos enfocados en la preservación del patrimonio cultural y natural en los proyectos de investigación arqueológica involucrando tanto a los arqueólogos la comunidad local y a los visitantes además de fomentar la responsabilidad ambiental y la cultura cívica en los proyectos arqueológicos asegurando la implementación de las medidas de gestión ambiental que consideren factores culturales antropológicos sociales y económicos dentro de las técnicas instrumentos de recolección he cruzado encuestas para medir el nivel de conocimiento de la conciencia ambiental de los arqueólogos entrevistas sobre las experiencias previas de integración en la educación ambiental en los proyectos arqueológicos y revisión documental les voy a presentar solo algunas encuestas o resultados como por ejemplo ante la pregunta si realizo una evaluación de impacto ambiental antes de iniciar un proyecto de investigación arqueológica el 75% dice no realizamos evaluación de impacto ambiental el 25% en algunos casos dependiendo de la magnitud del proyecto y así en todos los puntos que he considerado de las preguntas bueno les estoy compartiendo solo algunas en el que nivel de capacitación brinda sus equipos de investigación en prácticas ambientales responsables ofrecen capacitación en ciertos aspectos pero podría mejorar la cobertura si fomentan la participación comunitaria en la protección y valoración del patrimonio cultural y natural en sus proyectos de investigación arqueológica un 75% dice si involucramos activamente la comunidad en nuestras actividades decisiones relaciones mientras un 25% en algunas ocasiones pero no es una práctica regular en nuestros proyectos ¿qué actividades deberíamos promover para la participación y conciencia de la comunidad sobre la importancia de la educación ambiental en la investigación arqueológica considerado algunas como es por ejemplo las excursiones educativas que brindan la explicación sobre el patrimonio cultural y aspectos ambientales en las visitas educativas posteriormente también pueden realizarse talleres de conservación para que haya una interacción entre los niños y la comunidad donde se enseñen técnicas de conservación y preservación del patrimonio arqueológico y del medio ambiente o proyectos de arte con materiales reciclados para fomentar la creatividad y la conciencia ambiental campañas de limpieza talleres de huertos urbanos para enseñar a los niños y la comunidad sobre la importancia de la agricultura o charlas y conferencias con relación al tema estas son algunas conclusiones preliminares como les comentaba todavía están en proceso de investigación la primera es que la implementación de las prácticas sostenibles en la actividad arqueológica puede tener un impacto significativo en la reducción del impacto ambiental en las áreas intervenidas en un proyecto de investigación la educación ambiental se ha identificado como una herramienta efectiva para la concienciar a los arqueólogos y a la comunidad local sobre la importancia de la protección del patrimonio cultural el medio ambiente durante la investigación arqueológica la incorporación de la educación ambiental puede fomentar la colaboración y la participación activa de la comunidad local en la protección del patrimonio cultural y el medio ambiente en torno a los sitios arqueológicos estas conclusiones preliminares sugieren que la promoción de la educación ambiental en la investigación arqueológica pueda ser una estrategia efectiva para la conservación del patrimonio cultural y del medio ambiente sin embargo aún todavía se requiere un análisis más profundo en la recopilación de datos empíricos para respaldar las conclusiones y fundamentar las decisiones de mejora en la labor investigativa finalmente quiero terminar con esta frase que dice que con la integración de la educación ambiental en la investigación arqueológica vamos a construir fuentes entre el pasado y el futuro preservando nuestro patrimonio y protegiendo el medio ambiente para las generaciones venideras de ahí es la importancia de considerar dentro de todos nuestros proyectos de investigación un ítem desde el plan sobre el trabajo de la educación ambiental en relación con el sitio arqueológico y su entorno en este caso con la población que esté en su entorno sea en la parte rural sea en la parte andina o en la parte amazónica muchas gracias por su atención gracias consuelo nos queda una última comunicación es generando conocimiento a través de la materialidad y la virtualidad estrategias pedagógicas para el aprendizaje y la divulgación en la arqueología prehistórica los autores son Edgar Camarós Miguel Carrero Marían Cueto Alba Ruiz Cabanzón y Asilech Weisman Buenas tardes no sé si tengo el placer o la desgracia de ser el último ponente de este congreso permítame que comparta la pantalla con ustedes Rafael Turatín ¿se ve la ponencia? Sí, sí que se ve ¿y eres? Yo soy Ednar Camarós Muy bien Perfecto Bueno, lo dicho muy buenas tardes excuso mi asistencia como nos hubiera gustado sin embargo por una cuestión logística y de distancia geográfica nos es imposible estar ahí con ustedes en este tercer congreso nacional de arqueología profesional para presentar una comunicación titulada generando conocimiento a través de la materialidad pero también la virtualidad como una forma de mostrarles a través de nuestra experiencia cuáles han sido las estrategias pedagógicas para un aprendizaje y una divulgación en este caso de la arqueología prehistórica pero que pensamos que funciona en este bloque 3 para como resultados para el desarrollo de la arqueología profesional ya que la divulgación en el marco de talleres y distintas actividades pues está en alza como todos saben y lo que les venimos a presentar es como precisamente esa realidad virtual y ese uso del 3D tanto en visualizaciones 3D como impresiones en tres dimensiones pues sirve a esa divulgación en el marco de la museología pero también de la conservación de la arqueología no vamos a entrar en cuán importante esto es para la investigación ya que creo que todo el mundo lo tiene muy claro aquí vemos un ejemplo de como una vértebra con un pequeño fragmento de síles pues puede ser mejor visualizada y caracterizada mediante técnicas no invasivas en este caso viendo su interior o como por ejemplo en el caso de un resto humano de la cueva de El Pendo pues el modelo en tres dimensiones nos permitiría sin estar delante de él pues todavía llevar a cabo investigaciones en este caso caracterizaciones antropológicas mediante medidas biométricas etcétera lo que vamos a hacer en esta presentación precisamente es resaltar a través de nuestra experiencia como tanto la realidad virtual como el 3D permite llevar a cabo elementos de divulgación positiva en el marco de nuestras experiencias como en una exposición que hemos comisariado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en algún taller como por ejemplo de la celebración de los 50 años de la inclusión de las mujeres en el King's College en la Universidad de Cambridge o en las dos últimas convocatorias de la feria Science is Wonderful financiada por la Comisión Europea donde aquí estamos ya migrando hacia una investigación en nuestro caso mucho más cuantitativa como les vamos a enseñar entendiendo que la arqueología es el estudio del pasado a través de la materialidad nosotros pensamos que todas las estrategias pedagógicas relacionadas con su aprendizaje y su disfrute su aprendizaje educativo lúdico debería ser también a partir de esa materialidad para generar de alguna manera conocimiento a partir de ella de forma guiada a través tanto de docentes como divulgadores orientadas y a ese alumnado o hacia ese público teniendo en cuenta distintos elementos como pueden ser que los modelos en tres dimensiones ya sea impresos o mediante visualizaciones deben funcionar de algún modo como juguete educativo entendiendo todo el mundo que ese juguete educativo fomenta el aprendizaje específico en el marco también de experimentos pedagógicos que no son otra cosa que el mejor método empírico fundamental de aprendizaje como puede ser una excavación esos dos conceptos esos modelos por ejemplo impresos en el marco de experimentos pedagógicos como pueden ser excavaciones funcionan perfectamente como vamos a ver en algunos de los resultados que les vamos a enseñar y más si están orientados hacia un público infantil donde todo este conocimiento se refuerza y más si se lleva a cabo de forma colectiva en convocatorias anteriores de este mismo congreso ya les presentamos algunas observaciones de las exposiciones que hemos comisariado como por ejemplo la de vida y muerte en Cantabria donde convivían restos arqueológicos con modelos impresos en tres dimensiones que permitían por un lado reducir costes tanto en seguros como por ejemplo en itinerancias posteriores ya que algunos de los huesos no podían o restos arqueológicos no podían viajar en cambio las modelizaciones sí pero también como esto abrió una puerta a experiencias lúdicas y de aprendizaje mucho más inclusivas en este caso a personas que accedían a ese conocimiento no a través de la visión sino a través de lo táctil como en el caso de las personas invidentes y como nosotros también llevamos a cabo talleres paralelos a la exposición donde pues estos modelos funcionaban muy positivamente después hemos llevado a cabo también pequeños talleres donde hemos implementado este concepto de juguetes educativos en el marco de experimentos pedagógicos que no son otra cosa que excavaciones viendo que funcionan muy positivamente para el aprendizaje de algunas de las ideas en este caso vinculadas a la hominización como vamos a ver después o como les comentaba en las dos últimas convocatorias de la feria científica Science is Wonderful en la convocatoria de finales del año 2021 concretamente lo que hicimos fue una conexión en directo con distintas escuelas de España concretamente Valencia Navarra y Andalucía hacer una conexión en directo con la zona geográfica donde llevamos a cabo trabajo de campo en este caso Kenia en África y lo que hicimos fue mandar un modelo en tres dimensiones a las distintas escuelas que lo imprimieron en el marco de las asignaturas de tecnología y posteriormente llevar a cabo una conexión en vivo y en directo para comentar esas mismas impresiones que el alumnado estaba tocando estaba interactuando con él como en este caso un cráneo de un australopiteco que mejoraba pues esa experiencia educativa y además estaba implicada la arqueología en distintos en distintas asignaturas del currículum en este caso de la educación primaria lo que hemos hecho ya a partir de este año es pasar de unos resultados y unas observaciones mucho más cualitativas a resultados mucho más cuantitativos y esto lo hemos hecho en el marco de la feria también de Science is Wonderful en marco de 2023 celebrada en Bruselas y financiada por la Unión Europea por la Comisión Europea en el que han asistido un total de 4.000 estudiantes de primaria y secundaria sobre todo de Bélgica pero también de otros lugares es en esta feria donde nosotros pues hemos compartido junto a otros equipos de toda Europa pues hemos tenido un estante en el que presentamos los resultados de nuestra investigación y los divulgábamos en este caso usando el concepto también de juguete y experimento pedagógico en este caso el experimento consistía en realizar un escaneado de la superficie de algunos elementos que nosotros traíamos también de los modelos en tres dimensiones que eran réplicas de restos arqueológicos que están implicados en nuestra investigación arqueológica pero también a través de modelos en tres dimensiones como por ejemplo la recreación de la musculatura en este caso de la archiconocía australopiteco lucid que nos permitía de alguna manera esa reconstrucción muscular recrear también su caminar bípedo como van a ver ustedes en unas imágenes posteriores esto nos permitió llevar a cabo un experimento piloto con un total de 50 estudiantes de entre 7 y 8 años que correspondería en el sistema educativo español a tercero de educación primaria a los que les preguntamos concretamente 5 cuestiones cuestiones como las que ven abajo que es cuestiones muy científicas con tres respuestas posibles una de ellas siempre era no lo sé como por ejemplo son los australopitecos robustos gráfiles no lo sé comparado con los homo sapiens y se lo preguntamos a un total de 50 estudiantes de los cuales el 50% gracias 25 de ellos habían adquirido a la información que nosotros les planteamos a través de recursos que eran imágenes en dos dimensiones como las que ven en la pantalla superior esas imágenes de los distintos cráneos de primates australopitecos o homo sapiens en cambio el grupo 2 el otro 50% había adquirido información y datos relacionados con los procesos de hominización a través de impresiones e imágenes 3D y aquí ven una imagen pues por ejemplo de la reconstrucción del andar bípedo del UCI las respuestas que obtuvimos y los datos la verdad es que pese a ser un experimento piloto son interesantes porque no solo muestran que el grupo 2 es decir aquel que accedió a los recursos de impresiones e imágenes 3D no solo obtiene las mayores respuestas correctas sino que reduce muchísimo el grupo las respuestas relacionadas con no lo sé es decir no es tanto para nosotros importante el hecho de que sea correcta o incorrecta que también sino el hecho de que quizás la atención es mucho más se presta mucha más atención en el caso del uso de estos recursos pedagógicos como conclusiones además de este experimento piloto que nos ha inaugurado de alguna manera una investigación en los que queremos llevar a cabo un experimento mucho más ambicioso controlando mucho mejor las variables sin embargo las experiencias que les he mostrado y las observaciones que han ido ustedes escuchando nos permiten establecer que el uso de realidad virtual de modelos en tres dimensiones permite un acceso mucho más abierto al conocimiento arqueológico permite generar repositorios virtuales que todas las comunidades educativas o incluso cualquier persona vinculada con la arqueología profesional también puede descargarse imprimir para usar como un recurso educativo muy muy positivo además abriendo la puerta al llevar a cabo una arqueología mucho más inclusiva pudiendo incorporar a personas que tienen otro tipo de aprendizaje a estas experiencias lúdicas y por supuesto generar y reducir los costes de itinerancias o seguros de forma considerable pensando nosotros que en el marco del desarrollo de la arqueología profesional es algo a tener en cuenta les agradezco mucho su atención y muchas gracias por aceptar esta comunicación al Congreso muchas gracias gracias ahora pasamos a un bloque de preguntas hola buenas yo quería preguntar a Aurora si como el caso que tenéis en Frigiliana la fábrica de azúcar o la factoria de azúcar si conoces muchos más casos en lo que es España en esa época 1640 y poco bueno el desarrollo de la industria azucarera se desarrolla básicamente en la provincia de Málaga y de Granada entonces se sabe a ciencia cierta que hay un ingenio que actualmente alberga el museo de industria ahora no recuerdo muy bien pero es de ingenio de ingenios preindustriales ¿vale? está en Motril y a la hora de albergar ese de adecuar ese espacio como un museo pues salió el ingenio preindustrial entonces ahí sí y después hay otro caso bastante más reciente en la zona de Marbella no te puedo decir exactamente creo que era San Pedro de Alcántara en el que se interviene en otro en otro espacio de este tipo y también se localiza lo que es la parte de la cocina pero eso también es bastante reciente te puedo decir que a lo mejor es desde el principio de este año conozco porque la persona que es el director de la intervención lo conozco ¿vale? no sé si he respondido en principio eran los dos las dos zonas más importantes ten en cuenta que está vinculado al cultivo de la caña azúcar entonces igual que hoy día es un espacio donde se ha sustituido por los cultivos subtropicales la caña azúcar necesita del mismo del mismo clima Cádiz Málaga un poco de Almería llega Chadra toda esa vertiente y ya la Isla Canaria Hola yo tengo una pregunta para Edgar Camarós pero no sé si está conectado Sí, sí que está ¿Edgar? Sí, estoy, estoy Hola soy María Díaz bueno, lo primero decirle que he seguido muy de cerca sus trabajos y los de la profesora María Ancueto también sobre todo los trabajos que tienen que ver con la visión social que se tiene de la prehistoria y la distorsión que hay sobre ella entonces la comunicación que ha presentado me parece fantástica que se pueda hacer un proyecto de ese tipo para la difusión y sobre todo la didáctica de la prehistoria pero a mí me surge una duda el proyecto el de Science is Wonderful es algo puntual ¿cree que un proyecto de ese tipo se podría extender por ejemplo dentro de una educación reglada un sistema educativo amplio? Sí, no tiene por qué no de hecho yo lo que he presentado de alguna manera son experiencias efectivamente puntuales en el marco de también ferias en este caso Science is Wonderful que es algo muy puntual sin embargo yo pienso que se puede ampliar perfectamente a educaciones más regladas como bien dices sin embargo sí que es verdad que requiere pues de una legislación y de unos permisos éticos importantes que eso imagino pues para llevar a cabo estos experimentos pues tendría que tenerse en cuenta pero sí que sería muy importante sobre todo porque como todo el mundo supongo que estará de acuerdo la arqueología es una ciencia totalmente interdisciplinar que permite contribuir en el currículum sobre todo de educación primaria y secundaria pues de distintas materias así que sí supongo que no hay inconveniente alguno muchas gracias por la pregunta muchas gracias yo desde luego no podría estar más de acuerdo muchísimas gracias alguna otra pregunta bueno pues si nadie más se anima pasamos a las conclusiones nos va a explicar bueno ya para terminar como como quedamos al inicio en la inauguración indicamos que que las conclusiones generales del congreso se trasladarían a los responsables del ministerio de cultura para ver la posibilidad de que tengan pues un una realidad posteriormente el comité científico estamos ahora solamente tres porque ya mucha gente ha tenido que iniciar el regreso pero hemos seleccionado una serie de puntos entre los que reseñamos la como ya se ha hecho en en las sesiones la necesidad de que las universidades establezcan convenios conciertos con las empresas para que se puedan realizar prácticas reales en arqueología ya creo que que se van a concretar algunas de estas pero que haya todas las universidades pues estén sensibles a a esta necesidad también que las universidades también se ha comentado den paso de acceso a los profesionales de diferentes especialidades para que los alumnos de arqueología o de másteres pues tengan un conocimiento más real y directo de la realidad profesional del mismo modo un tema que nos se ha tocado es que los colegios profesionales una de nuestras competencias es la realización del código deontológico de la profesión de arqueólogo como sabe ya lo conté el otro día tenemos un código deontológico y pues sería bueno que en la universidad también se expusiera se enseñara este código ya que si van a salir profesionales pues tienen que tener un conocimiento de cuál es nuestra deontología profesional ahora mismo acaba de salir la compañera esta de Lima que hablaba del tema del medio ambiente pues en el código deontológico nuestro se contempla precisamente la necesidad de que el arqueólogo tenga en cuenta su afección al medio ambiente otro de los puntos que hemos redactado es que bueno la voluntad de que los profesionales de la arqueología a través del consejo general puedan unirse participar en el plan nacional de arqueología para aportar su conocimiento lo hablamos con el director general de bellas artes que nos dijo que había sensibilidad para que nos pudiéramos incorporar a él la verdad es que es una oportunidad porque no hay muy pocas opciones para que los profesionales podamos participar en órganos superiores del ministerio de cultura la mayor parte de los órganos son fundamentalmente con representantes de las comunidades autónomas del mismo modo queremos solicitar del ministerio de cultura el que conjuntamente desarrollemos un proyecto europeo junto con otros países europeos sobre todo el arco mediterráneo porque nos unen muchos vínculos para organizar el desarrollo de protocolos técnicos de intervención arqueológica como hemos hablado es necesario una homologación de estos protocolos técnicos en todos los países europeos y también el crear también un grupo de trabajo sobre normativas estamos hablando de las diferencias que hay en las comunidades autónomas pero hay mayores diferencias con los diversos países entonces que se realice una reunión un grupo de trabajo sobre la normativa europea para garantizar la protección del patrimonio arqueológico e intentar conseguir un primer paso sería una norma europea en la que se quedara claramente expuesto la prohibición del uso de detectores de metales en Europa sería una opción deseable también hemos comentado la propuesta a través del Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Economía y Hacienda la propuesta de disminuir el IVA en las intervenciones arqueológicas en las que se vean afectados los particulares ya que aunque ahora corresponde la carga del que contamina paga que es lo que se dice siempre pero si un particular por ejemplo va a construirse un chalet en un terreno urbanizable y tiene pues la la suerte de encontrar por ejemplo una vía romana debajo y tiene el que pagar la excavación y el estudio de materiales y el depósito en los museos correspondientes y la memoria pues ya que no tiene ningún beneficio propio más que es un beneficio colectivo ya que los bienes que aparecen son bienes de maniales del Estado de todos los españoles pues que no tenga que pagar por esos gastos un 21% sino que tenga un IVA reducido y también que que cuenten con el Consejo General y con los colegios en la adhesión para la conmemoración de los diversos días en los que se trata temas de patrimonio por ejemplo el día de los museos el día de las jornadas sobre patrimonio europeo hay una serie de cuatro o cinco también hay un día del arqueólogo bueno pues todos estos que el Consejo General y todos los colegios de que formamos parte pues tengamos una participación directa y finalmente pues apoyar por supuesto todas las acciones encaminadas al reconocimiento de la profesión de arqueólogos por las instituciones de ir avanzando en este proceso en fin esperamos que este es un paso que más que hemos dado desde el Consejo General pero lo que comenté al inicio espero desde luego que que antes de dos años pues nos veamos en otras acciones que realicemos si queréis añadir cualquier cosa bueno por último también poner en valor el valor de la educación y la difusión por lo demás sin problema Yo suelo agradecer tanto a los asistentes a los que han presentado comunicaciones como al equipo técnico que ha apoyado a esta jornada o este congreso que pues darle felicitarlos pues por el bien y por todo lo bien que han hecho su labor ¿no? Pues damos por clausurado el tercer congreso nacional de arqueología profesional muchas gracias gracias